Subimos por mi querido, si hubieses un correo, ¿por qué puedo hacer? Porque yo quiero que seas mi mujer, y ya nada, estoy tan solo como yo Pensando en ti, me mueres loco, loco Y ya no sé que tú a mí me extrañas, y sé que sientes como amor y mi alma te llama Y ya nada, estoy tan solo, pensando en ti, me mueres loco Y ya no sé que tú a mí me extrañas, y sé que sientes como amor y mi alma te llama